Aquí en este sitio que estoy ahora, le quiero que le rindan un maravilloso aplauso al señor Mark Anthony. Gracias por ver el video. Juan y Leer Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Aguanile, Aguanile, may, may Aguanile, Aguanile, may, may Aguanile, Aguanile Aguanile, Aguanile, may, may Aguanile, Aguanile, may, may Oye, todo el mundo reza que reza Pa' que se acabe la guerra Eso no se va a acabar, eso será una rareza Aguanile, aguanile, mai, mai Aguanile, aguanile, mai, mai Ay, tambores rumaculli, tambores rumaculli Que se eche todo pa'l lado, que la tierra va a templar Aguanile, aguanile, mai, mai Aguanile, aguanile, mai, mai Ay, que bombonchele, a bombonchacha Yo traigo a guanile a rociar a las muchachas Ay, que los tres clavos De la cruz Fallean delante de mí Que le hablen y le respondan Ay, Dios, tú ves Al que me critique a mí Yo tengo Aguanile, aguanile, mai, mai Aguanile, aguanile, mai, mai Un judío que acaballó, que se va sin compasión O Jesús crucificado, muerto por una traición Aguanile, Aguanile, May, May Aguanile, Aguanile, May, May Aguanile, 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 Aguanile Bendíseme a las muchachas Aguanile, Aguanile, May, May Aguanile, Aguanile, May, May Ay, Aguanile, Aguanile, Aguanile Dame agua, estoy seco y quiero beber Música Así es que vamos a hacer esta canción para la gente Vamos a hacerla como cuando comenzamos a hacerla en el estudio Yo me llevo en este momento en mi corazón curazado Al lado de mi amigo Sergio George De su vida, de su trayectoria Me lo llevo en mi corazón y me llevo el aplauso de todos ustedes también Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos y se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos, 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 odiarnos Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Yo no sé si es para mí Yo no sé si es para mí Yo no sé si es para mí Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Eso ya la piel nos lo dirá Eso ya la piel nos lo dirá Para qué jurar y prometer Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo No me pidas algo que es del tiempo Conmigo se la saben Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si estaremos juntos Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos, odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? De un café pasamos al sofá De un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni reloj Aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo que doy No Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos, odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? La parte filosófica de la canción Esta vida es igual que a un libro Cada página es un día vivido No tratemos de correr Oye, yo no sé si tú Yo no sé si yo ¿Cómo será el final? Yo no sé mañana Puede ser peor O puede ser mejor Yo no sé mañana Deja que el corazón Decida vida mía Lo que sentimos Mañana Yo no sé si tú Yo no sé si tú Y dice Yo no sé Yo no sé Ahora lo que vivimos Es algo realmente lindo ¿Quién puede saber Lo que pasará? Mañana Baila besito Yo no sé Yo no sé Mañana Estamos solos tú y yo Y los momentos hay que vivirlos Hay que vivirlos Yo no sé 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 mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé Si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos Amarnos Odiarnos Yo no sé Yo no sé mañana Yo no sé mañana Muchas gracias Curacao Aplausos 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 Voy a cantar de un amigo que nunca me chique Porque es fiel a mí sin pedirme nada Quiero con este mi canto realzar su nobleza Lo digo de corazón y en su presencia Porque en aquellos momentos más críticos de mi vida Él ha sido mi esperanza que como Dios él es mi guía Mi bajo y yo somos dos seguros Mi bajo y yo Pero mi bajo y yo somos dos hermanos Mi bajo y yo Son tantas clases intrigas que he sufrido Caminando siempre verme mi fiel amigo Porque siempre me ha demostrado Desde que mucho ha buscado Me ha encontrado en el a mi lado mi bajo y yo Aquellos que me critican del tío son Que con la mejor madera se hace el bastón Sin embargo lo he ignorado Madera es mi gran aliado Yo con el nuque he fracasado Mi bajo y yo Estoy comentando por decirte una cosa Ese es mi amigo Este flaco barrigón con corazón fuerte es mi amigo Ese es mi amigo Y yo unillo por su camino Ese es mi amigo No tiro pa' allá, no gana pa' acá y no se caga conmigo Ese es mi amigo Él se bajo siempre viaja conmigo Ese es mi amigo Si lo digo, te lo digo mamá Ese es mi amigo Ahora vamos hermano amigo Ese es mi amigo Ese es mi amigo Este flaco barrigón con corazón fuerte es mi amor Ese es mi amigo Ese es mi amigo Cuando salgo de viaje yo lo sé tan fino Ese es mi amigo Para que no se me rompa bien la comida Ese es mi amigo Este es mi amigo Ese es mi amigo Ese es mi amigo Ese es mi amigo Ay yo te lo digo mamá Ese es mi amigo Ese es mi amigo Yo lo llevo, yo lo llevo, lo llevo conmigo Ese es mi amigo 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 ¡Gracias! 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 ¡Seydora! ¡Señora! ¡Uh! Disculpen mil veces, señor, ya se lo ruego Disculpen, señora, no quise ofenderla Pero es que cuando el amor toque mi puerta El corazón ansiosamente se queja Pueda detener el alma que me enseña ¿Quién pueda decirlo al amor que venga a verme? Yo me propongo investigar Me concluye el barco amar Es que vince un min Tres palabras, llanto, pena y soledad Señora, yo la conocí Y no me eché la culpa a mí Echéle la culpa al destino que es de Dios ¡Oh! Disculpenme, señora Pero ha llegado la hora De decirle Lo que yo pienso de usted Y que le gusta que le cante Que le diga mis versos Que le cante a un río Yo la pienso escuche bien No se equivoca, no, señor No se equivoca, por favor La estoy queriendo La estoy queriendo Tanto como me odio a usted Y él Disculpenme, señora Pero ha llegado la hora De decirle Lo que yo pienso de usted Que le gusta que le cante Que le diga mis versos Que le cante a un río Yo la pienso escuche bien No se equivoca, no, señor No se equivoca, por favor La estoy queriendo Tanto como me odio a usted ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ay! ¡Levanta, Sergio! ¡Agua! Disculpenme, señora Ha llegado la hora Ha llegado la hora De decirle la verdad Que siento No lo puedo dejar Disculpenme, señora Ha llegado la hora De tantos Que a usted me gordía La quiero más cerca La gorda Disculpenme, señora Ha llegado la hora Y las mujeres curas Salen guía Esas son otras cosas Disculpenme, señora Ha llegado la hora Es que ha llegado la hora Es que ha llegado la hora Disculpenme, señora Ha llegado la hora Y que pare en el reloj Que lo que quiera Que usted me marque un amor Disculpenme, señora Ha llegado la hora ¡Vamos! Y que venga la moña Que venga la moña La moña La moña Agua 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 ¡Vamos! ¡Vamos! No se equivoque el corazón Ha llegado la hora Amor, amor, amor Amor, amor, amor Y sigue la marcha sabrosa ¡Que viva la salsa! 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 ¡Viva 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 la salsa! Buenas noches, corazón Buenas noches, corazón Y un disco más que tú vas a escuchar Un disco más que te hará recordar El romance de tu vida y de mi vida Donde ayer la fue perdida Que no habrá de recordar Y un disco más que tú vas a escuchar Y que te juro te hará recordar Esos días memorables del pasado Porque si en verdad se amaron Nunca se podría olvidar Y si lo bailas piensa en mí Y si lo cantas piensa en mí Que aunque tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido ¿Cuál te quiero a ti? Y si lo bailas Y si lo cantas piensa en mí Que aunque tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido ¿Cuál te quiero a ti? Y si recuerdas esta melodía Recordarás también que fuiste mía Cuando me besaba locamente Jurando eternamente Quererme a mí Cuando me besaba locamente Jurando eternamente Quererme a mí Y si recuerdas esta melodía Recordarás también que fuiste mía Cuando me besaba locamente Cuando me besaba locamente Jurando eternamente Quererme a mí Cuando me besaba locamente Jurando eternamente Quererme a mí Baila, moza Baila, moza La, 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 la La vi en la calle cerrar Doreando con la bolsa Un autobús Llevaba medias Negras Y mini falda de cuero marrón Me dijo Tienes fuego Tranquilo que no hago nada ilegal Salí ayer del talego Ay, dime qué tal Si me invitaras a cenar Eso es la vaina Ahí empezó la lluvia Yo andaba con paraguas Y yo no ¿A dónde vamos? A dónde tú me lleves contestó Así es que fuimos hasta Mi casa en el contado Y advertí con un colchón Nos basta Estufa, corazón Te tengo a ti Recalenté una sopa Con vino, pinto, pan Y salchichón Que vacío Y a la segunda copa ¿Qué hacemos con la ropa? Preguntó Y yo que nunca tuve Más religión que un Cuerpo de mujer Del cuello de una nube Aquella madrugada me colgué Ay, cómo gocé Estaba solo cuando La luz del sol me dio Y me desveló Me desperté abrazando La ausencia de su cuerpo en mi colchón Lo malo no es que huyera Con mi cartera y con mi reloj Peor es que se pueda Robándome además El corazón De noche Piel de hada Y a plena luz Del día Cruela débil Maldita madrugada Y yo que no creía Stigma Queen Si en la calle cerra Te la encuentras Dile que la he escrito Son Ay, de corazón Llevaba medias negras Y minifalda de cuero marrón Desalación ¿Cómo es? Llevaba medias negras Y me robó el corazón Yo quento por no llorar Pero mañana La nochecita la salgo a buscar Llevaba medias negras Y me robó el corazón Vaya lío en que me metió Esa mujer el corazón Me llevó Llevaba medias negras Y me robó el corazón Maldita madrugada En que yo la vi La muy descada La se burló de mí Eso Oh no, no, no Lele, le Dímelo a qué, lele Que yo no escucho ese coro La gente no está cantando Llevaba medias negras Y me robó el corazón La gente que está por allá atrás Esa no canta, no canta nada Llevaba medias negras Y me robó el corazón Yo quiero el mambo otra vez Ya me mambo Ya me mambo Buen Hay La gente que está por allá atrás Llevaba medias negras y me robó el corazón Yo voy siguiendo su pista, yo creo que soy masoquista Llevaba medias negras y me robó el corazón Le llevo el reloj, la billetera, recubo así a toda la nevera Llevaba medias negras y me robó el corazón Y si en la calle cerrate las cuentas, dile que le dedico este corazón Gracias corazón Lai, 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 lai Ella Buenas noches Me dicen que te has vuelto a enamorar Y yo no te comprendo lo que dicen Si el que de mi te has olvidado ya O buscas otras horas mas felices Supongo que te tienes otro amor Y piensas colocarlo en mi lugar Creyendo que será mucho mejor Que todo lo que yo te he dado ya Casi te envidio Casi te envidio porque a mi también Me gustaría cambiar Cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Casi te envidio Casi te envidio Casi te envidio porque a mi también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo Pero yo no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Volver a enamorar Volver a enamorarse Se acaba Con un amor Que ya se ha terminado Tener bien ocupe ese lugar Que deja la religia de un pasado Que deja la religia de un pasado Si tu lo has conseguido Dímelo No puedo Sin nada yo me pienso Interponer Si tienes quien te quiera más que yo Adiós amor Y que te vaya bien Casi te envidio porque a mi también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Casi te envidio porque a mi también Me gustaría Me gustaría cambiar otra ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor No puedo, no puedo 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 Casi te envidio por tener otra ilusión Si es que tienes otro amor Casi te envidio por tener otra ilusión Ay, yo sé que se va a gozar Ay, yo sé que se va a gozar Tanto como contendió Casi te envidio por tener otra ilusión Casi te envidio por tener otra ilusión Solo ¡Viva allá! ¡Curazón! ¡Curazón! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Mu Te quiero así, de liso sin sospechar Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteras la ansiedad Te quiero así, esprentosa y délica Entre alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vayas Porque el amor, cuando es verdad, sale del alma Nos aturden los sentidos Y de pronto descubrimos que la piel Se enciende en llamas Ay, tu amor me controla, me endulza, me encanta Tu amor me hace bien Tu amor me desalima Ay, tu amor me controla Me vence, me amarrá Mira que me hace bien, ay que me hace bien Te quiero así, tan precisa equivocar Con tus detalles que matan Porque tenerte a mi lado me hace muer Si eres mi reina y mi espada Te quiero así, cuando ríes, cuando callas Porque al caer, me levanta Porque mi voz y mi espíritu se agitan Cuando dices, cuando dices que me amas Porque tu amor, como es verdad, me vuelve el alma Me despierta los sentidos Y de pronto descubrí que aquí en mi piel ¿Qué pasa? Se encienden llamas Ayúdenme Tu amor me desalima Ay, tu amor me controla Me endulza, me encanta Me endulza, me encanta Ay, como te quiero Ay, como te adoro Ay, mamita linda Tú eres mi tesoro Es que me vuelve loco Y de pronto descubrí que aquí en mi piel Serio, una de las canciones que grabamos Que fue un éxito ¿Cómo que dice? Fueron tantas Qué manos lindas tiene, Serio ¿Hay mujeres? Quiero dejarles saber a todas las mujeres Todo esto Todo esto Ya está cogido Cuando tú quieras, maestro Para realizar Mi sueño ¿Qué haré? ¿O dónde empezar? ¿Cómo realizaré? Tu tal regalo, amor Lo único que sea Es que yo no sé ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Yo ni voy Y sé que te vi Mi identidad perdí En la necesidad Solo tú y nadie más Me duele pensar Que nunca me acerá De mi enamoración ¡Del mundo, amigo! Mira que el día que vení De mi enamoración Y con pura amor Quisiera un honor Que mi carne a ti Que sufríe el adiós Y el día que vení Te enamores tú Hoy ya ven por mí De una venta luz Y me traeré De esta soledad De la esclavitud Es el día que vení Tú de mi amor Te enamores tú Veniré Por fin De una venta luz Y sé que por mí Mi identidad perdí No me asustás Solo tú y nadie más Me duele pensar Que el nunca me acerá De mi enamoración ¡Del mundo, del mundo! Mira que el día que de mí Enamoré yo Y con pura amor Y sé que no, no, no Dedicarme a ti A sufriré el adiós Y el día que vení Te enamores tú Voy a ver por mí De una venta luz Y me traeré De esta soledad De la esclavitud De la esclavitud De la esclavitud Y me traeré el adiós De Dios De mí, de mí Enamórate Enamórate Cuenta que enamores de mí El hombre más feliz seré De mí, de mí Enamórate Enamórate Necesito tu cariño Necesito tu cariño De mí, de mí Enamórate 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 En un suplito Ay, mujer Sergio Sergio Te amo, Sergio Oh, yeah ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Te enamoraste Enamórate 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 Desde que te oí A primera vista Me enchulé De mí, de mí Enamórate Enamórate Pedí caerme aquí Ay, para mí sería un placer De mí, de mí Enamórate Enamórate Para realizar mis sueños Dime qué tengo que hacer De mí, de mí Enamórate Enamórate Tengo que te necesitan Que en mi brazo Te quiero tener Llegaron los muchachos Llegaron los muchachos No se oye corazón Llegaron los muchachos Puerto Rico Puerto Rico Llegaron los muchachos histórico Puerto Rico Llegaron los muchachos Puerto Rico Enamórate, dedíqueme a ti, para mí sería un placer De mí, de mí, enamórate, enamórate Amarme a mí, sé mi sueño, qué más que tengo que hacer De mí, de mí, enamórate, enamórate Tengo que te necesito, que en mi plazo te quiero tener Gracias, muchas gracias, gracias Bueno, voy a llevarles este tema Que lo compuso Víctor Mendoza, allá en Venezuela Hace muchos años, y ahora voy a llevar Matas y Guaraya En mi Cuba nace una amada, que sin permiso no se puede tumbar No se puede tumbar, porque son orillas No se puede tumbar, porque son orillas Esa amada, nace en un monte Esa amada, tiene poder Y esta mata es, sigo a la ya Y esta mata es, sigo a la ya Chivo a la ya, que va, que va Sin permiso, no va a tumbar Y esta mata es, que va, que va, que va Sin permiso, no va a tumbar Que tú no va a tumbar Mi mata, que tú no va a tumbar Mi mata, en sigo a la ya, tú no va a tumbar Mi guaraya, que va, que va Sin permiso, no va a tumbar Mi mata, que va, que va, que va 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 Música Si no va, que va, que va Si no hay alguien, te va, te va Si no hay alguien, te va, te va Sin permiso, no va a tumbar Si no hay alguien, te va, que va Si no hay alguien, te va, que va Sin permiso, no va a tumbar No va a tumbar Gracias, no los escucho porque están en el oído mío. Vamos a escucharlo un poquito. Anacaona, india de raza cautiva. Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, india de raza cautiva. Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, oí tu voz como lloró cuando vivió. Anacaona, oí la voz de tu orgullado corazón. Tu libertad nunca llegó. Anacaona, india de raza cautiva. Anacaona, alza. Anacaona, alza. Anacaona, noble y abatida. Alza de blanca paloma. Anacaona, adicto de Anacaona. Vacila mi rumba ahora. Anacaona, adicto de Anacaona. La rumba se pone buena y seguimos huerachando. Esta rumba tan morena. Anacaona, adicto de Anacaona. Anacaona, adicto de Anacaona. Vení, 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 vení. Vení para la lumba linda. Oye. Y se soltaron otra vez. Y se soltaron otra vez. Roberto repartiendo palos. Anda. Vení, 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 vení pa' acá, vení pa' acá. ¡Vamos a! 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 Oye, en serio Vente pa' acá, vente pa' acá Ana Cahona, adicto de Ana Cahona Anita, 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 la vuelvanita Ahora está bien contentita Si tiene la rumba sola Ana Cahona, adicto de Ana Cahona Pero no pares que esto sigue hasta mañana, digo yo Que te la rumba, rumba y de Ana Cahona Ana Cahona, adicto de Ana Cahona Ni se te jure que es la negra más linda La negra más sabrosona Que mi mami Ana Cahona Ana Cahona, adicto de Ana Cahona Si, si, pero que si, si, si Si, si, ay que si, si, si Que siga la rumba ahora Ana Cahona, adicto de Ana Cahona Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue huelachando Con mi negra Cahona Bueno familia Segue la pasando chévere Ha sido un honor, un gustazo Compartir con ustedes esta noche Que viva Curacao Y que viva la salsa Oye Tremendo festival Tremendo festival familia Hola Déjame presentar al grupo mio Todos los miembros son chévere Aunque ellos son todos japoneses Pero tocan la salsa sabrosa El director comenzó a tocar pongo Porque le gusta la sonora pongo Que le gusta la sonora pongo No importa de donde sean Ellos pueden tocar y bailar No importa de donde sean Ellos tienen ritmo y corazón Sal, 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 sal Dame la mano Arriba Voy a presentarles la orquesta de la luz Con esta rica salsa, nuestra ambiente musical Les voy a presentar a este grupo mío Repican, 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 repican los cueros Voy a presentarles la orquesta de la luz Voy a estar y a salsa, nuestro ambiente musical Oye, les estoy tocando, rick, ching Tocando la campana, dice Tiki-tiko, tiki-tiko, tiki-tiko-tiko Es el ritmo que puedan bailar Voy a presentarles la orquesta de la luz Oye, les estoy tocando, rick, ching Nuestro ambiente musical Ahora quiero presentar a este hombre Señor George Él es amigo mío Y tiene sabor Voy a presentarles la orquesta de la luz Oye, les estoy tocando, rick, ching Nuestro ambiente musical Oye, vamos Sa, 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 sa Música 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 Sigue, 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 sigue Estoy muy contenta de estar aquí contigo en Curaçao Salsa caliente del ramo, es bueno pa' gozar Contabay, contabay, oh timón Salsa caliente del ramo, es bueno pa' gozar Y en cierto país, a cantar a salsa, otra vez aquí en Curaçao Salsa caliente del ramo, es bueno pa' gozar Tocamos la salsa y la rumba sabrosa Vale, 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 vale conmigo Bueno pa' gozar, bueno pa' gozar, bueno pa' vacinar A Puerto Rico, Panamá, México, Perú, a todo latinoamericano Y también aquí a Curaçao, a mi gente Curaçao Bueno pa' gozar, bueno pa' gozar Yo voy a cantar con ustedes Well well for' gozar, salsa caliente Y salsa no tiene frontera Bueno pa' gozar, bueno pa' gozar Bueno pa' gozar Salsa caliente del rabo, es bueno pa' gozar ¡Muchas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Danky! ¡Arrigato! ¡Arrigato! Gracias ¡Suscríbete! 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 1, 2, 1, 2 Buenas noches 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 Buenas noches